Ok, comenzamos aquí con el siguiente match Lo siento, es que la persona encargada del stream es Dark Horse y no me enseñó cómo manejar el programa Así que disculpen eso, sorry about that, I don't know how to manage the stream, but I just figured it out right now Tenemos aquí Winners Finals, 3 de 5 y bueno, tenemos al equipo de Josh Brody de Dark Horse del lado rojo Y tenemos al equipo peruano del equipo verde que ha tenido un maravilloso desempeño hasta Winners Finals Se les ve fuertes durante este torneo, estuvieron jugando Pika, Donkey Kong y ahora Tabomono está cambiando a Samus Backthrow por parte de Dark Horse del equipo peruano, 106% ya encima de Samus, no le han podido quitar el stock Regresa con Hopper, Hoppy en la esquina, Kirby que trata de amagar a todos, alcanza a regresar Pikachu Parece que sí, a Samus le quitan el stock, está en su segundo stock ya Ok, neutral, neutral, neutral Josh Brody tranquilamente haciendo mucho porcentaje, no alcanza a regresar Tabomono Y Gerson aguantando como un tanque esos 3 stocks, así como Dark Horse están haciendo un muy buen labor Aguantando porcentaje Buen backer por parte de Gerson, vamos a ver si cansa conseguirse Edge Gun encima de Dark Horse Lo dejan vivir, lo dejan colgarse Tabomono tratando de hacer pressure con el Downer No lo consigue, parece que van a eliminar al equipo rojo Le van a dejar el share stock, no les va a quedar de otra Los dejan con la gran delantera encima del equipo peruano Troll to Troll, 171% de daño, ese Force Mash lo va a eliminar El plasma que va a conectar completo, el Downer Le van a quitar el stock a Tabomono y van a forzar el share stock, está en 28% ya Josh Brody, vamos a ver si van a poder llevarse el primer match Esa está en tierra de nadie Ok, y no alcanza a regresar Tabomono Gerson va a tener que hacer un comeback Que no es imposible, está complicado Se toma su tiempo Para pensarla, para el spacing Buen backer Uy, otro backer Va haciendo porcentaje poquito a poquito Con el respeto que se merece Oper Uy, el Oper que conecta a los dos Trata de conseguir el grab Trata de deshacerse de Josh Brody, que está más tocado Tiene ya 97% de daño Oper Downer Gerson tratando de hacer el comeback Uno contra dos Y el neutral Esto puede ser todo ¿No? Alcanza a regresar El backer que le pega a los dos Vamos a ver si el Kirby Está consiguiendo ese Downer Y esto está uno a cero Por parte del equipo de Baltimore Parece que las 실en Está نہısı con cada palCOM Parece que vaná a cambiar a Tabomono acaba de cambiar a Pikachu Va a ser Pika Pika Ok, vamos a ver cómo les funciona Parece que Tammumono es el Light Pikachu Que es un poquito más luminoso Dark Horse permanente con su Kirby Grab Van para afuera Se le ve un poquito más confiado el equipo Verde, más sólido En donde conseguir ese Edge Guard Back Throw a Dark Horse Oh, pero que no conecta Uy, Forer Back Throw Y bueno, el equipo Verde con la ligera ventaja Vamos a ver si puede permanecerla Si puede sacar el Stock de Dark Horse Para tener una ventaja un poquito más Concreta, acaban de quitarle el primer Stock A Tammumono Backer por parte de De Berson Upper Está relajado Uy, Back Throw ahí por parte de Kirby Alcanza a hacer que Josh Brody Regrese bien a la plataforma Uy, neutral Pero el Downer de Josh Brody Le va a quitar el Stock Con ese tranquilo Downer 727% de daño ya 151 El equipo de Perú está regresando Le quitan el Stock a Josh Brody Esto está Un Stock Arriba por parte del equipo Peruano Uy, Grab No alcanza a eliminarlo con eso 100% de daño Ya encima de Tammumono Mucho porcentaje encima del equipo verde El equipo rojo tratando de conseguir más momentum El Downer que me acaba de conectar Backer Y bueno Dark Horse con 13% solamente Vamos a ver si Logran Conseguir la ventaja Buen ángulo por parte de Pikachu Up tilt Up smash Esa va a ser un Thunder No va a regresar Josh Brody le quitan el tercer Stock Y Dark Horse aguantando bastante 80% Ya han pasado casi 3 minutos Y aún así Dark Horse sigue con sus 3 vidas Josh Brody ha estado también encontrando la forma de hacer que Dark Horse regrese tranquilamente Ok Up tilt Upper Upper Backer Y tranquilamente el equipo peruano remontando esto Ok Josh Brody la tiene bastante difícil Bastante complicado Van por el Upper Parece que van a conseguir No lo va a buscar Perú tratando de encontrar la forma de entrar Va a bajar con él Alcanza a regresar Upper Backer Mucho porcentaje Y eso va a ser todo por este segundo match Esto va 1 a 1 El equipo de Perú Tratando de regresar Tratando de darlo todo en esta Winners Finals Para llegar a Grand Finals 3, 2, 1 Go César pide que todos los peruanos que estén viendo el stream se reporten Para mandarles saluditos Y bueno Tercer match Winners Finals Mejor de 3 de 5 Y el equipo peruano se le ve cada vez más fuerte Cada vez más decisivo La dupla de picas Les está funcionando bastante bien Downer por parte de Kirby El caos tratando de absorberlo Backthrow que va a matar Le quitan el primer stock A Dark Horse Que ha estado haciendo un muy buen trabajo Guardando Las vidas Y lo que más se ha visto durante este torneo de dobles Es la buena colaboración Para poder hacer que el otro Regrese al stage Tranquilamente Downer que no alcanza a conectar Powerthrow Y el neutral Que lo Lo cacha ahí a la mitad Le pega el equipo rojo Buena reacción A parte del equipo peruano Baltimore está tratando de regresar con ese Downer 106% ya encima de Dark Horse Y Downby Adiós El equipo De la dupla de picas Parece que quiere ganar esto Quiere llevarse el oro Uy grab Mucho porcentaje Avión así Que no va a ser suficiente para matarlos Hopper La espada Los equipo verdes pasando De conseguir el edgeguard Buen backthrow Ya estaban listos el porcentaje Eso no va a regresar A Dark Horse No va a dejar ¡Regresar! Lo va a enviar Junto con él Vente pa'ca Y bueno ¿Qué le hacemos? Dice Dark Horse ¿Qué le hacemos? Perú dominando ¡Uh! Downer ¡Uh! Downer Y aún así No alcanza a eliminarlos Le da con la puntita Trata de llevárselo con él No va a poder Y el equipo de Herson y de Tabomono De Tabomono Perdón Está ganando esto 2 a 1 Estamos aquí ya en el cuarto match Vamos a ver si el equipo de Baltimore Puede llevarse esto a un quinto juego O el equipo de Perú Se lo lleva 3 a 1 Y un pequeño error ahí en la recuperación de George Brody El equipo rojo Comenzando débil El Pikachu perdiendo la primera vida Vamos a ver ¿Qué pueden hacer para recuperarse? Dark Horse aguantando la distancia ¡Uh! Porter Backthrow Forwardthrow Downer Y parece que Va a ser un doble edgeguard El otro Pikachu no alcanza a regresar Backercito por parte de Tabomono Va a conseguir ese edgeguard sobre Pikachu Digo, perdón Sobre Kirby Opera Backer Tranquilamente Uy Se ve tranquilo, se le ve relajado Backer Upper 90% de daño Un abracito ahí entre los peruanos Un pequeño error Sin embargo No pasa más Los tienen muy tocados ya el equipo rojo Uy Backthrow Backthrow Váltimo tratando de reincorporarse Poquito a poquito Neutral Josh Brody ya está bastante Cada 27% de daño Backer Debería poder regresar A menos que le hagan El edgeguard Backthrow Neutral doble El backer Y dejan a Josh Brody con una vida Y solo Vivito y coleando Backthrow Uy Conversiones por parte de Perú Conversiones por parte de Perú El Wombo Combo El Wombo Combo Los Uppers El Packer Y así se va a llevar Y así se va a llevar Así se va a llevar 3 a 1 Perú Los tenemos en Grand Finals Vamos a ver A los siguientes equipos Para ver Quien llega a Glucy's Finals Y quien se va a enfrentar contra esta dupla Contra estas bestias Seguimos aquí en Sunset Blast Con más del torneo de dobles de 64 ¡Gracias!